Maravilloso Es crearte así Estando contigo, contigo, contigo Me siento feliz Mira, Inke Y parece que te han dado un hachazo en toda la cabeza, Inke Ay, te han quitado Te han quitado la perilla ¿Ahora te has dado cuenta? Es que ya es verdad Rafael, parece Rafael Castigada, castigada si salió Si no puedo hablar No, vamos Pero ellas están buenísimas Y tú también estás buenísima Ay, 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 a ver, da que no vuelto Te queda muy bien, es favorecida El look de Rosana hoy sexy, sexy no era Voy a cuacarme Moura, vaya ¿Qué me dices, anillito de boda? El río Ay, ¿lleváis anillito? Sí, estamos cazados Como no te salgas luego me voy a reír, parece el de abuelo y abuela ¿Estamos preparados ya o no? Ahora ya sí Venga, vámonos para casa